Hola a todos y a todas de nuevo aquí en mi canal, en nuestro canal, gracias a mis suscriptores, gracias por los likes, gracias por todos esos views, gracias por esa preocupación y comentario también por parte de todos ustedes. Muchas bendiciones con el gran poder de Dios según sea su voluntad y el Arcángel Miguel y su espada y su batallón y su ejército entrando esta semana para todas y todas, todos y todas. Gracias y bendiciones. Estamos en el 2024, ustedes saben, siempre acuérdense de eso y gracias a Dios estamos aquí, vamos a seguir trayéndole contenido de predicciones mundiales, de predicciones mensuales, predicciones generales para el año 2024. Vamos a seguir viendo qué clase de acontecimientos, qué clase de hechos van a estar ocurriendo durante este año 2024. Vamos a ver paso a paso lo que pase durante este año 2024. Para traer paz aquí en YouTube también hay que estar en oración, por favor, que todos estemos unidos, unidas en YouTube para que haya paz y tranquilidad para todos y todas. Siempre hay que orar, pedirle a Dios la justicia divina, que interceda, que interceda por todas estas cuestiones que estamos viendo, que están pasando en el mundo, porque haya unidad. Gracias a ustedes que me ven y hoy les traigo a ustedes un video de lecturas colectivas. Vamos a ver qué es lo que está pasando con la colectiva el día de hoy. ¿Qué está pasando con la colectiva el día de hoy, lunes? Vamos a pedir a los guías espirituales, perdón, a los guías espirituales, al Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, el gran poder de Dios, Santa Clara aclaradora, que nos aclaren el pensamiento, a pedir esa señal de los guías espirituales, de San Miguel Arcángel, que derribe todo principado de potestad, de maldad. Para que todos y todas nos guíen en este día y en toda nuestra semana, nuestro inicio de semana colectiva. Vamos a ver qué te tienen las cartas por decir, cuáles mensajes nos traen los guías espirituales mediante las cartas. Vamos a ver. Para muchos es una semana de confrontaciones con una persona que va a salir como un rival, una rival tuya o tuya, colectiva. Aquí yo veo enfrentamientos con rivales que se te van a declarar. Sí, aquí hay declaración de enfrentamientos con rivales. Tu felicidad, como tú has iniciado tu semana, eso está molestando. Tú has iniciado tu semana con una alegría, con un empoderamiento. Tú estás seguro, segura de que esta semana tú te has propuesto a ser feliz. Tú te has propuesto a ser abundante en esta semana colectiva. Aquí te está mirando una rival. Tiene una rival aquí que te está observando, una rival que dice, así te mira y piensa que tiene más que tú, que puede más que tú, que todo lo compra, todo lo puede comprar, que puede comprar la conciencia de la gente, que puede ganarse la gente con lo material, porque yo tengo y tú no. Aquí eso está de frente a ti. Esta persona te tiene mucha envidia, porque lo que le falta de verdad es ser una persona más empática. Parece que tú estás brillando mucho. Y también tiene acá bastante que vas a dejar atrás aquí. Y principalmente estoy viendo cuestiones, algunas mujeres aquí, para algunas mujeres. Este es como un mensaje principal para las mujeres aquí, con el tema de un hombre que se ha estado alejando. Esto es debido a un círculo de amistad que llevaron chisme, intriga. Y querían que este hombre te dejara, querían que este hombre te dejara, te diera la espalda. Tú estás viendo eso en estos días y lo vas a estar viendo hoy con mucha claridad. Aquí tú puedes tener incluso un mensaje, una indirecta que te tiren por las redes sociales. Estas falsas amigas, estas falsas amigas, aquí te están a ti observando, se están tratando de burlar de ti. Yo nada más te digo que estas son personas que ni para las fiestas le vas a rendir a ellos el dinero ni el tiempo con el karma que les viene. Pero tú estás en un momento que me fascina, porque tú iniciaste con un empoderamiento de que por esta situación tú te dices a ti, tú te sacudes de tempranito en la mañana, inicias en la madrugada, muchos de ustedes hacen su adoración a Dios, su oración a Dios y también sus rituales. Ustedes lo veo mucho buscando protección, que están elevando su energía de protección. Pero aquí quieren que tú te preocupes porque este hombre, esta persona que te la han apartado con intriga, con chisme, con falsedades, es de dinero, es de trabajo. Y eso es lo que no querían, que te vieran junto a una persona de progreso. Y tú nada más que dices y te sacudes que tú vas a seguir adelante. Te veo a ti con mucho empoderamiento. Aquí tú tienes una idea, tú tienes una idea, tú estás ahí concentrado, concentrada en un plan, en una idea con respecto a esta situación de este hombre. De este hombre, de esta persona que te la han apartado aquí. Yo veo que este hombre, de esta persona, si esa mujer, si ese círculo de falsas amistades se burlaba y creía que iba a ir a donde ellos, a buscar no sé qué, a reunirse en esas fiestas de mala vibra, de mala fe. Nada más que se equivocaron porque yo veo a esta persona que le da la espalda a todo ello. Yo veo que este es una persona que te la alejaron de ti porque era una persona, un hombre, muy de hacer sentir bien a los demás, de dar, de dar de sí. De dar, de compartir de lo que tiene, de su tiempo, de su energía, de lo que tiene materialmente. Una persona muy y demasiado exageradamente solidaria o solidaria. Y es una persona que por eso la han querido ver fuera de tu vida. Porque veían lo que te venía para ti a futuro. Eso es. Pero yo te veo a ti que tú te ríes, que tú estás mirando todo lo que están tratando de provocar. Vean este caballo ahí en el fondo. Eso es que te quieren alrededor tuyo, te quieren impacientar. Yo veo esta energía de torbellino, de remolino, de energías así negativas, de tentación, de provocar que tú explotes, de que tú no estés en tu centro. Aquí tú te ríes y te burlas y tú ves este caballo que es esa situación que corretea por detrás, por delante, alrededor tuyo. Y tú con tu protección, con tus protecciones, con tu oración, tú estás muy místico, muy mística en este momento. Tú estás aprendiendo a tener paciencia debido a que estás elevando tu espíritu. Tú has aprendido, muchos de ustedes han aprendido colectiva que hay que celebrar en medio de la tormenta, pero siempre con sabiduría y discreción. Entonces, quizás también muchos de ustedes estén elevando su, en este momento veo que van a estar elevando sus vibras, altas vibras de su aura, de sus vibras, del espíritu de ustedes, de sus cinco sentidos, para traer con decreto, pero más que con decreto de oración, música. Aquí está la música presente. Aquí está eso de tu alma, tu espíritu, va al compás con la música. Esa es tu mayor manifestación. Estar vinculada con la música, el poder de la música. Yo veo aquí quizás mucho que ustedes están escuchando meditaciones con música, música que eleve. Yo veo aquí mucho despertar espiritual mediante la música. Para muchos y muchas de ustedes, la música es el elemento de sanación y elevación de alta vibra positiva. No solo su decreto y su oración a Dios y a sus ángeles, sino que vibrar con la música en alta sintonía, altas frecuencias. Vamos a seguir viendo, colectiva, qué le tienen este día de hoy los guías espirituales. En nombre de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos a seguir viendo, colectiva, qué te tienen los guías espirituales. Me están diciendo que muchos de ustedes sienten que no están viendo resultados, algunas manifestaciones, algunas oraciones, porque eso es, están queriendo que ustedes estén impacientes, que ustedes se autosaboteen. Eso lo están vigilando, pero están callados esos enemigos de ustedes. Dicen los seres espirituales, los guías espirituales, ustedes están en una prueba grande, grande, pero como ustedes. Eso es lo que no les gusta a los enemigos, a los que la vigilan a ustedes. Ya muchos brujos y muchas brujas saben que a ustedes no se les puede hacer la guerra espiritual. A eso nos referimos. Y ellos saben eso y ya lo sienten y ya le han dicho, pero ellos están tan poseídos que ellos ven la presencia de los espíritus guías, los espíritus de luz. Los sienten, le hablan en sueños y ellos se sacuden y dicen que no van a hacer caso, que eso es una tontería, que el calma no existe. Pero ellos saben, ellos saben y se ponen nerviosos y nerviosas. Por eso muchos de ellos prefieren estar en silencio. Muchos de ellos por eso quieren verte, que tú estés en intriga, que tú estés impaciente, que tú cojas y des vuelta para la calle. Y cojas y grites y vocifere y te pongas que digas todo lo que pase en tu vida. Eso es lo que quieren ellos, porque así están ellos. Mira lo que nos salió aquí, el cuatro de copas. Lo que te acabo de decir. Te quieren ver que tú te sientas con tus oraciones. Eso es lo que ellos se burlan. Y se dirían, ay, esa creen en Dios, esa creen en Dios, creen en ángeles, creen en santos. Y mira aquí, aquí estás tú con el cuatro de copas, que es la energía que ellos quieren. Pero esa es la energía que tienen ellos, porque ellos están ahí mirando, de brazos cruzados, ya agotados, agotadas, de esa larga carrera que te han tratado de dar. Y ellos están ahí, que no tienen energía, que no tienen paciencia ya, que están ahí sin fuerza, ya ellos no tienen la fuerza que tienen para hacer todas sus velaciones de magia negra con vela negra, para ponerte en un caldero y hacerte hechicería, brujería, para que tú estés en pleito con tu familia, que tú estés amargado, amargado y le pelea a todo el mundo a tu alrededor. Ya ellos están así, ellos están recibiendo lo que a ti te han estado deseando. Están ahí viendo cómo es que te van a poner a ti a dudar de tu energía alta, a dudar de lo que ya tú estás logrando. Eso es lo que ellos quieren, que tú no creas y no tengas fe, porque la fe mueve montaña. Y ellos no quieren que tú tengas fe, ni tengas creencias colectivas, de que lo que tú estás manifestando está llegando. Es por eso que están así, porque eso está a puntico de llegar. A muchos de ustedes incluso entre a final del día de hoy y a principio del día de mañana, van a ver ustedes una sorpresa, algo que a ustedes les va a llegar a tocar la puerta. La mayoría de ustedes es un hombre que les toca la puerta y les da esta sorpresa, no tiene que ver necesariamente en el amor, pero es una noticia, es una sorpresa. Quizás también alguna carta, algún mensaje que viene de manos de este hombre, que le toca la puerta y es noticias. Quizás. 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 Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Tan empoderado, empoderada, colectiva. Que estoy viendo que tú aquí, sin mucho peso, sin mucho sentirte como con un peso de culpa, tú aquí te fortaleces tanto. Te fortaleces tanto, pero es una fortaleza como, no es de que se perdió una batalla. Si no es una fortaleza, un fortalecimiento en ti de que te viene algo mejor. Muchos de ustedes veo que están soltando algo porque ustedes han luchado tanto y se han sacrificado tanto que ustedes saben que viene una suerte. Muchos de ustedes le veo incluso mudanzas de sitio. Muchos de ustedes lo veo alejándose de amistades, de familiares que ustedes dieron mucho ya. Ya dieron mucho de su espíritu. Ustedes guiaron mucho ya algunas personas aquí. Ustedes trataron de dar señales de humo con antorcha para que estas personas vieran la realidad, que vieran la luz, que vieran que estaban casi cayendo al hoyo. Y ustedes estando ahí tratando de dar ese apoyo, esa luz y ese equilibrio y esa suerte. Siempre muchos de ustedes veo que algunos son brujitos, brujitas también. Y han estado tratando incluso de hacer rituales de ayuda de suerte para amistades, para familiares. Y aquí las cosas siempre se volteaban. ¿Por qué siempre se volteaban? Porque aquí tienes tú situaciones de amistades que por detrás querían verte mal con tu familia. Y parece que muchos de ellos algo lograron, porque las cosas no han estado como tú has querido. Si no, claro está, aquí Dios te ha dado las señales para tú preocuparte por ti mismo, por ti misma. Y que tú te has costado mucho esfuerzo colectiva el ver muchas cosas realizadas. Yo veo aquí dos o tres personas que puede ser de ustedes colectivas, que hayan tenido que enfrentar energía tan pesada, que ni siquiera yendo al médico, que ni siquiera ustedes haciéndose mucho chequeo les resultaba. Muchos de ustedes, ustedes mismos, ustedes mismas, con remedios, con remedios para cualquier tipo de mal que ustedes habían estado pasando. Principalmente lo que son males de quizás de tener que ir mucho a un psicólogo, de ir mucho a algunas sesiones. Aquí, de algunas consultas, no espirituales, sino para la salud mental y física. Aquí, muchas cuestiones que ustedes han batallado con respecto a su salud. Estas cuestiones yo las veo con buena suerte, bien aspectadas. Pero veo que aquí, del ambiente de que tú te vas a estar apartando, quizás muchos de ustedes, de lo que ustedes van a dejar una carga atrás, no es que algunos se muden, algunos no se mudarán de sitio. Quizás incluso mudarse de alguna habitación, de estar muy cerca de algunos familiares, que quizás le aporten mucha energía negativa y ustedes estén tan sensibles, que ya le ha tratado eso de afectar a la salud. Aquí hay algo que ya no hay salvación. Aquí, con unas ilusiones que tú te hacías de una pareja, y tú, esta persona te hizo pasar mucha también para algunos de la colectiva. Esta persona te hizo pasar mucha, 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 y nunca quiso aportar a una relación. Tú aportaste y diste todo por el todo en una relación. Y aquí, esta persona se quedó esperando que tú lo hicieras todo. Pero esta persona no quería ir contigo, no quería nada de eso contigo. Era una persona que esperaba que tú construyeras todo arriba de una zapata que tú mismo, tú misma ya había hecho. Y es una persona que quería alimentarse completamente de tu suerte. Para ti, hay alguien que no ha llegado todavía, que está por venir, que eso tú te lo vas a ganar. Cuando esta rueda de la fortuna llegue a cumplirse, mientras tú haces toda esta limpieza, hay alguien que todavía, ni en tu alrededor, quizás hay otro en tu alrededor que te mira mucho, que te enamora mucho. No, ahí no está tu llama alma gemela. Aquí viene una persona que vive en tu sintonía, que es empático, que es empática, que es una llama gemela. Esa persona es la que se te va a acercar al futuro. Cuando tú estés solamente pensando en que tú vas a estar viajando, en que tú vas a lograr muchos sueños que tú has tenido, que tú lo has sacrificado colectiva. Es un día en el cual pensar hoy, en el cual volver a proponerse y luchar por sus sueños. Esos sueños que usted prefirió dejar en una gavetita, por ahí, encerrado, en una libretita de nota, escrito en un diario, eso hay que desempolvarlo. Y de esa libreta, de ese cuaderno, de ese diario, volver a darle vigencia a esos sueños, a esas metas. Porque eso viene a emprender con mucha energía a futuro. Aquí yo veo que con las personas que tú has cortado en tu vida, que eran amistades, que eran personas que solamente aparecían, que amigos de vez en cuando. Y sí, muy disponibles para ti, muy diligentes, o que se preocupaban por ti en el momento, que te apoyaban en lo que tú decías, coordinaban con las cosas que tú decías, las aprobaban, que siempre decían que tú tenías razón. Han salido peores que otras cosas, han salido peores que cucarachas aquí. Y eso es lo que a ti no te permitía a ti alcanzar tus sueños. Esa es la energía retrógrada que esta persona de su propia vida, que ellos no creen ni en ellos mismos ni en ellas mismas, a ti te querían transmitir. Y ya tú te estás liberando. Es tan bravo, es tan brava. Te cortan hasta los ojos. Pero ya ellos van a ir cayendo. Ellos quieren que tú vuelvas de nuevo a hablarles, que tú los busques, que tú les toques la puerta. Pero eso no va a suceder, colectiva. Eso es lo que le tenía para decirle. Y con la bendición de Dios, colectiva, siga para adelante, que Dios está con usted y el arcángel Miguel. ¡Gracias! ¡Gracias!